Consulta rápida 010 ¿Puedo tener éxito en las redes sociales? La realidad es que sí Ahora, ten cuidado No cualquiera puede ser el número uno en el país O número uno en el continente Es totalmente de acuerdo Pero de que puedes ir mejorando E ir escalando, ir creando tu audiencia Por supuesto, cualquiera que quiera puede hacerlo Eso sí, es disciplina Es trabajo, es constancia Es determinación, es aprendizaje No es simplemente aventar contenidos Y mágicamente se va a dar la construcción de la audiencia Claro que no Pero si cumples con todos estos requisitos Cualquiera puede ir mejorando Cualquiera puede ir creciendo Y cualquiera puede tener éxito Te lo repito No cualquiera puede ser el número uno Pero aún así, cualquiera puede mejorar Sí, cualquiera que quiera tomarse el tiempo El reto de aprender Lo que se necesita aprender Desarrollar las habilidades Claro que puede hacerlo Pero también hay que quitarnos de la mente Esa idea de que todo el mundo gana millones Porque eso no es cierto Es como pensar que todo el equipo de Real Madrid Cobra como Cristiano Ronaldo O sea, eso no es cierto Nada más él cobra esas cantidades Y todos juegan Y todos juegan Pero hasta el de la banca El tercer suplente del porteo del Real Madrid Gana muy bien O sea, entonces Eso sí hay que entenderlo O sea, pero la clave está En que realmente te comprometas a hacerlo bien Suscríbete Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!